con más de lo que la banda nos está pidiendo ¡Ahí va! ¡Sí señor! ¡Sáquen los botes, saquen los guitarros! ¡Hala de parte! ¡Sáquen las cacerolas y que suena bonito! ¡Bruno! ¡Derek! ¡Ahí va! Ya conectados Y Santi ¿Quién sabe dónde anda? ¡San Diego, California! ¡Escuchalo! ¡Ahí va! Una paloma suave y me arra Abra su pico para cantar Y Zúcar de Matamoros Puebla, Mami de Martín de Ortega Abra su pico para cantar Llegaron los chaburrujos La rama suave y me arraba ¡Richa! La rama simple es lo que dice ¡Ay tú no sabes lo que me da! ¡Tuna sigo Hidalgo! ¡Alejandro! ¡Peredice! ¡Ahora! Yo te he querido, yo te he querido, yo te he marido ¡Ah! Tú no has sabido para responderme ¡Sáquen las cacerolas y las guitarras! Yo te he querido, yo te he marido ¡Ahí va! Tú no has sabido para responderme ¡Pero cántalo bonito y fuerte! ¡Yendo por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, y si ilusiones ya acabaron ¿Cómo dices? ¡Yendo por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, y si ilusiones ya acabaron ¡Alejandro! 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 ¡Escúchalo! ¡Y Bruno! ¡Ahí va! ¡Alejandro! ¡Y usando las cacerolas! ¡Alejandro! ¡Arriba el periodo de los baños! ¡Jupiam어를 de Santa Isabel Tola! ¡Vanáminos perros! ¡Ray! ¡raya! ¡Échasela para atrás! ¡Échasela para atrás! ¡Hasta que se rompan las cacerolas! Por cierto, ya me debes unas tapas, ¿eh? ¡Marne! ¡Uy! ¡Jobby de Molina! ¡Jobby de González! ¡Esa noche! ¡Yo lo llamo! ¿Qué cosa? ¡El mate que saca el chaparro del sabor! Una paloma sobre la rama Abre su pico para cantar ¡El Boya y el Bonas! ¡Qué recuerdos! ¡Famila Boya! ¡Allá la pastora! ¡Ay, tú no sabes lo que es amar! ¡Fuchero, Chucky, Pipo! ¡Ay, tú no sabes lo que es amar! ¡San Pancho! ¡Cumbacán! ¡Yo te he querido, yo te he marido! ¡Todo nuestro de Diablo! ¡Todo no ha sabido corresponderte bien! ¡Marianito Perea! ¡Yo te he querido, yo te he marido! ¡Que saquen las cacerolas! ¡Todo no ha sabido corresponderte bien! ¡Lucha! ¡Llento por llanto, mundo por el gol! ¡Apa! ¡Mis ilusiones se acabaron! ¡Llento por llanto, mundo por el gol! ¡Llento por llanto! ¡Uy! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Debe para el Perea! ¡Escucha qué sabor! ¡Dale papi, dale! ¡Ahora! Casa Vanessa Próximamente por allá nos vemos Ahí va Y las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Ahí va para Azucena, Aymara Galicia, Hernández En el peñón de los años Toda mi vida te he prometido Toda mi gente de Cuantabajo, Morelos Que no me borres de tu memoria Que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Uy Esma Báiletlo Tu piel amante cariñito Por el juez y dos que hay mía Tu piel amante amorcita Otro gachito, otro gachito A ver si no se caen los colchones Cuando me vayas solo te pido Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Aguas con la vuelta Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Sube hasta las vegas Sube hasta las vegas nevada Tu piel amante cariñito Tu piel amante amorcito Escucha la melodía Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Sube hasta las vegas nevada Oye Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Sube hasta las vegas nevada Sabrosa Por el juez y dos que hay mía Tu piel amante cariñito Oye Por el juez y dos que hay mía Tu piel amante amorcito Se va Ahora La gente de San Juanico Barrio Guerrero Que recuerde mis aijados Primero Dios nos vemos pronto nuevamente Ay Llorando Llorando Ay Ay Y ahora si ya vamos a guardar las cacerolas Las guitarras